Suhan Falun Continuación de la lección cuarta Además, hay que aclarar un asunto. Hay sólo un danteán verdadero y está en el área del abdomen inferior. Se encuentra por encima del punto de acupuntura huillín y por debajo del ombligo, en el interior del cuerpo humano. Es justamente este pedazo de tiang. Muchos gong, muchas capacidades de gong, muchas técnicas mágicas, Fa Shen, Yuan Ying, Jing Hai y muchísimos seres vivos nacen todos de este pedazo de tiang. En el pasado, algunos cultivadores individuales del Dao hablaban de danteán superior, mediano y bajo. Yo digo que eso es incorrecto. También hay quienes dicen que sus Shifu lo han transmitido por muchas generaciones y que así está escrito en los libros. Les digo a todos que incluso en los tiempos antiguos existía tal escoria y aunque algunas cosas han sido heredadas y fueron transmitidas por tantos años, no son necesariamente correctas. Siempre se han transmitido pequeñas vías de cultivación mundanas entre la gente común. Pero no es posible cultivarse por estas vías. Estas no son nada. Lo nombran danteán superior, danteán mediano y danteán bajo, queriendo decir que cualquier lugar donde nace el Dao es danteán. ¿No es esto una broma? Cuando la intención de una persona se concentra en un punto, con el paso del tiempo, allí ya puede producirse una masa de energía y formarse el Dao. Si no lo crees, concreta tu atención en tu brazo y quédate de esa manera. Después de un tiempo, en dicho lugar, se forma Dan. Por eso, al ver esto, algunos dicen que el danteán existe en todas partes y esto suena aún más cómico. Ellos entienden que el lugar donde se forma Dan es justamente el danteán. En realidad, eso es Dan, pero no es el tián. Si dices que no hay lugar donde no haya Dan o hablas de Dan superior, mediano y bajo, tal afirmación puede ser. Pero ese danteán del que realmente pueden nacer innumerables fa es un solo pedazo. Es precisamente ese pedazo de tián del abdomen inferior. Por tal razón, la manera de hablar sobre el danteán superior, mediano y bajo, es incorrecta. Donde sea que se mantenga la intención humana por un tiempo largo, se forma Dan. El Yuan Jing nace de este danteán del área del abdomen inferior y crece gradualmente, haciéndose más y más grande. Cuando crece hasta el tamaño de una pelota de ping pong, se puede ver claramente el contorno de su cuerpo entero y la nariz y los ojos ya están formados. Al mismo tiempo, una burbuja redonda nace a su lado. Después de generarse, esta crece junto con el Yuan Jing. Cuando el Yuan Jing llega a tener unas cuatro pulgadas de altura, aparecen pétalos de flor de lián. Al crecer entre aproximadamente cinco y seis pulgadas, los pétalos están básicamente formados y aparece una capa de flor de lián. El dorado y resplandeciente Yuan Jing se sienta sobre el plato dorado de la flor de lián. Es muy bello. Ese es el cuerpo inmortal de oro y metal llamado Foti, cuerpo fo en la escuela fo y en y en Yuan Jing infante primordial en la escuela Dao. En esta vía nuestra cultivamos y refinamos las dos clases de cuerpo. Queremos ambas. Así que el venti también tiene que ser transformado. Todos saben que ese cuerpo fo no puede manifestarse entre la gente común. Con gran esfuerzo puede revelar su forma y con los ojos de una persona común se puede ver el brillo de su sombra. En cambio, este cuerpo después de atravesar la transformación entre la gente común es igual al de una persona común. la gente común no puede distinguirlo. No obstante, él también puede atravesar espacios. Cuando el Yuan Jing crece hasta unas cuatro o cinco pulgadas, la burbuja también crece hasta esta altura. Esa luce como un globo y es transparente. El Yuan Jing sigue sentado sin moverse con las piernas cruzadas. Al llegar a este tamaño, esta burbuja quiere salir del Dan Tian. Ya que ha crecido y madurado, quiere comenzar a ascender. La ascensión es un proceso muy lento, pero se puede ver a la burbuja moviéndose diariamente. se va moviendo gradualmente hacia arriba, va ascendiendo. Percibiendo con minuciosa atención, podemos sentir su existencia. Cuando la burbuja ascienda hasta el punto de acupuntura Tan Chong, permanecerá en este lugar por un tiempo. Esto es porque la esencia del cuerpo humano y muchas cosas, el corazón también se encuentra allí, formarán un sistema dentro de la burbuja. La burbuja tiene que ser aprovisionada por cosas esenciales. Después de cierto tiempo, la burbuja asciende de nuevo. cuando pasa por el cuello la persona se siente ahogada como si las venas se bloquearan e hincharan causando mucha incomodidad pero dura solo un par de días y ya pasa. Entonces la burbuja llega a la coronilla lo cual llamamos subir al ni guan. Aunque se dice que llega al ni guan en realidad la burbuja es tan grande como tu cabeza entera así que sentirás que tu cabeza se hincha. Debido a que el ni guan es un lugar muy crucial para la vida humana la burbuja también quiere que éste forme cosas esenciales dentro. Después ésta sale forcejeando por este canal del tiangmu la sensación es muy incómoda el tiangmu se siente hinchado y duele las sienes también se hinchan y los ojos se sienten como si cabasen hacia adentro hasta que la burbuja sale forcejeando hacia afuera e inmediatamente se cuelga en este lugar delante de la frente esta es la llamada colocación del paso prodigioso se cuelga aquí para ese entonces la persona cuyo tiangmu está abierto ya no puede ver más esto es porque en la cultivación refinamiento de ambas escuelas la escuela fo y la escuela dao para completar el crecimiento de las cosas dentro del paso prodigioso lo más rápido posible ese portón no se abre hay dos grandes portones en la parte delantera y dos en la posterior todos son cerrados como la abertura del portón de Tiananmen en Beijing hay dos grandes puertas a ambos lados a fin de que el paso prodigioso se forme y se aprovisione lo más rápido posible las puertas no se abren salvo bajo circunstancias muy especiales quien puede ver con el Tianu al llegar a este punto ya no puede ver más no se le permite ver con qué propósito se cuelga allí el paso prodigioso esto es porque allí se encuentran y cruzan cientos de canales de energía de nuestros cuerpos entonces en este momento todos los canales tienen que circular una vez dentro del paso prodigioso y luego salir todos pasan por el paso prodigioso el propósito es cimentar nuevamente una base en el paso prodigioso y formar este juego de cosas dado que el cuerpo humano es un pequeño universo el paso prodigioso formará un pequeño mundo y todas las cosas esenciales del cuerpo humano son formadas dentro sin embargo este forma solo un juego de instalaciones que aún no puede funcionar completamente en la cultivación refinamiento del método de gong chimen el paso prodigioso permanece abierto cuando este sale disparado hacia afuera es un tubo recto pero gradualmente se vuelve redondo por lo tanto las puertas a sus dos lados están abiertas debido a que el método de gong chimen no cultiva ni fo ni dao uno se protege a sí mismo las escuelas fo y dao tienen muchos shifu y todos pueden protegerte así que no es necesario que veas pues tampoco ocurren problemas en cambio en el método de gong chimen esto no va él tiene que protegerse a sí mismo y entonces tiene que mantener la capacidad de ver pero para aquel entonces se ve con el tian como a través de un telescopio después de la formación de este juego de cosas en algunos meses el paso prodigioso empieza a regresar una vez que regresa a la cabeza eso se llama el cambio de posición del paso prodigioso cuando el paso prodigioso vuelve adentro uno también se siente hinchado e incómodo posteriormente sale forcejeando por el punto de acupuntura yush heng y esta salida forzada también hace que uno se sienta muy incómodo como si se le partiera la cabeza pero sale en un instante y tan pronto como sale afuera uno se alivia inmediatamente después de salir el paso prodigioso queda suspendido en un espacio muy profundo y existe sobre esa forma del cuerpo que se encuentra en un espacio muy profundo por eso uno no lo roza mientras duerme pero hay un punto cuando el paso prodigioso se coloca por primera vez uno siente algo frente a sus ojos aunque está en otro espacio siempre siente algo borroso frente a los ojos como algo que obstaculiza la vista es un poco incómodo dado que el punto de acupuntura Yushen es un gran paso muy crucial un juego de cosas también tiene que formarse en la parte trasera entonces el paso prodigioso comienza a regresar nuevamente en realidad esta abertura del paso prodigioso no se refiere a una sola abertura del paso prodigioso pues este cambia muchas veces de posición al regresar al ni guan el paso prodigioso comienza a descender dentro del cuerpo hasta llegar al punto de acupuntura Ming Meng en el punto de acupuntura Ming Meng este nuevamente sale disparado hacia afuera el punto de acupuntura Ming Meng del hombre es una abertura principal de gran importancia y extremadamente clave la escuela Dao lo llama abertura y nosotros paso el paso principal es verdaderamente como portones de hierro incontables capas de portones de hierro todos sabemos sobre las capas y capas del cuerpo las células actuales de nuestros cuerpos carnales son una capa y las moléculas dentro son otra capa los átomos protones electrones y las partículas infinita infinita infinitamente pequeñas hasta las partículas extremadamente diminutas cada plano tiene establecida una capa de portón por eso hay numerosas capacidades de gong y muchas técnicas mágicas todas encerradas dentro de las capas de portones otros métodos de gong refinan el dan cuando este está a punto de explotar primero hay que hacer que se abra el punto mink mink con un estallido de lo contrario las capacidades de gong no pueden ser liberadas cuando el paso prodigioso completa la formación de este juego de cosas sobre el punto mink mink regresa nuevamente al interior del cuerpo después de entrar empieza a volver al área del abdomen inferior esto se llama el retorno del paso prodigioso una vez que regresa a la posición no es que éste vuelva a su lugar de origen para ese tiempo el yuan ying ya ha crecido hasta ser muy grande y la burbuja cubre al yuan ying y lo envuelve el yuan ying crece y está también generalmente cuando el yuan ying de la escuela dao ha crecido hasta tener la apariencia de un niño de unos seis o siete años lo dejan salir del cuerpo humano a esto se lo llama el yuan ying nace al mundo dirigido por el espíritu primordial de la persona él puede salir y moverse el cuerpo físico de la persona está fijo allí sin moverse y el espíritu primordial sale afuera generalmente cuando el yuan ying de la escuela fo se cultiva y refina hasta ser tan grande como la persona misma ya no corre ningún peligro usualmente en este momento se permite que el yuan ying salga del cuerpo que se separe de este cuerpo así que puede salir para entonces el yuan ying ha crecido tanto como la persona misma y la cubierta también es grande esa cubierta que ya se ha expandido afuera del cuerpo humano es precisamente el paso prodigioso como como el yuan ying se ha hecho tan grande el paso prodigioso naturalmente se ha expandido afuera del cuerpo tal vez todos hayan visto pinturas e imágenes de fo en templos y hayan observado que los fo están siempre dentro de un círculo en particular el retrato de esa imagen de fo siempre tiene un círculo dentro del cual está sentado muchas muchas imágenes de fo son así especialmente los retratos de fo pintados en los templos antiguos son todos así porque el fo está sentado dentro de un círculo nadie lo puede explicar claramente les digo a todos es precisamente este paso prodigioso pero ahora ya no se lo llama paso prodigioso se lo llama mundo aunque aún no se lo puede llamar cierta y completamente un mundo este tiene solo este conjunto de instalaciones es como nuestras fábricas que tienen un juego de instalaciones pero que carecen de capacidad de producción pues para poder producir necesitan la fuente energética y la materia prima unos años atrás muchos cultivadores decían mi nivel de gong es más alto que el de pusa o mi nivel de gong es más alto que el de fo gong no no se puede comprenderlo así superficialmente su gong es ciertamente muy alto esto esto porque cuando uno se cultiva a un nivel muy elevado y llega a abrir su gong y abrir la iluminación el gong es realmente muy alto en el instante justo antes de que se le abran el gong y la iluminación un 80% del gong es quebrado e incluso el estándar de su zing zing tiene que ser quebrado se utiliza esta energía para dar sustancia a su mundo a su propio mundo todos saben que este gong de una persona que se cultiva y refina especialmente junto con esta cosa del estándar del zing zing es forjado cultivado y refinado después de haber digerido numerosas amarguras durante toda la vida bajo ambientes duros por eso este gong es extremadamente valioso y el 80% de esta cosa tan preciosa se utiliza para dar sustancia a su mundo por lo tanto en el futuro cuando el complete su cultivación obtendrá lo que quiera con solo extender las manos tendrá cualquier cosa que desee y podrá hacer cualquier cosa que quiera en su mundo tendrá de todo esto es su poderosa virtud que emerge de su propia cultivación a través de digerir amarguras esta esta clase de energía suya puede transformarse en cualquier cosa por eso cuando un fo quiere tener algo comer alguna cosa o divertirse con lo que sea él lo tiene todo esto proviene de su propia cultivación y es precisamente la posición de fo sin esta cosa él no podría completar la cultivación en este tiempo se lo puede llamar un mundo propio y con solo el 20% restante del gong alcanzará la perfección y obtendrá el dao aunque de su gong solo queda un 20% su cuerpo no está bajo llave sea que deje el cuerpo o se lo lleve este cuerpo ya está transformado por la materia de alta energía para ese entonces se manifiestan grandes poderes divinos de una potencia inigualable en cambio durante la cultivación refinamiento entre la gente común su cuerpo frecuentemente está bajo llave él no tiene tanta capacidad y por más alto que sea su gong igualmente tiene que ser restringido ahora ya es diferente dentro v v v a Gracias por ver el video.